Estou a ouvir-te, mas non quero Parce que tu n'es pas la solución Más de mil razones hay para seguir igual E seguirme o rumo, é assim que deve ser Non sei na voce, sei tu sirena que a mi e io ti do ascolto E é que non, non hai máis que hablar a Dios Todos os que sempre amai na vida estão aqui Tu peux, eu le dão la nuit, mais jamais je ne répondrai Baby, ya mi aventura, y todo quedo ahí Só existe um caminho e eu vou seguir Forza escoprirão Mucho mais allá Muito mais allá Que veut cette voie, celle qui me maintient éveillée Has venido a distraerme No me quieras confundir Será que lá no fundo, você queira me contar Tu lo i capito, perque as humilha-me Cada dia es más difícil, según crece mi poder Parte de mi só vai descansar se eu for Cada dia es más difícil, según crece mi poder Cada dia es más difícil, según crece mi poder A romparme, enseñarme A romparme, enseñarme A romparme, enseñarme En vous Quero ir Mucho mais allá Mucho mais allá